Tenemos el honor y el gusto enorme de tener en línea a Eduardo Barcesat. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bueno, muy contentos de poder hablar con vos, de que nos hayas atendido. Y bueno, acá para preguntarte cómo analizás esta nueva ofensiva judicial contra Cristina Fernández. Muchos hablan de un show mediático, pero vos, desde tu experiencia y tu consistencia jurídica, ¿qué podés evaluar de esto que pasó con Casación? Bueno, en realidad, más que un show, es una maldición mediática, ¿no? Me parece que la forma en que se ha validado una sentencia absurda que dictó el tribunal oral donde se cometen y se continúan ahora dos estropelías constitucionales. La primera de ellas es recordarle a la audiencia que esta causa se había iniciado muchos años atrás. Se inició en el jugado de Ercolini, que vio que como los hechos a investigar eran en la provincia de Santa Cruz, se declara incompetente la manda a Santa Cruz, jugado federal, y allí transcurre todo el espigón jurisdiccional colectando resoluciones de sobresaimiento por inexistencia de delito. Bueno, eso ya tenía fuerza de cosa jugada, hasta que ocurren una trampa entre la casación y el nuevo presidente que ascendía en esa fecha, que era Mauricio Macri, y dicen o hacen como que encontraron un dictamen contable o de auditoría en sede de Vialidad Nacional que demuestra graves irregularidades en la realización y los pagos de la ruta número 9. Bueno, ¿qué hacen? No se lo envían a Santa Cruz de nuevo, no, no. Se lo envían a Ercolini, diciendo que como ya había tomado intervención con lo que validaron la existencia de la anterior causa, correspondía ahora que la investigación se hiciera en sede de Capital Federal, porque como la perjudicada es Vialidad Nacional que tiene su sede acá, bueno, Ercolini. Esta vez no se declaró incompetente, hizo como si fuera la verdad última, ese informe contable o de auditoría en base al que se reabrió la causa, y bueno, siguió su trámite con lo que ya todos conocemos, el tribunal oral con un informe oral de los fiscales, que es para una de las piezas mayores del lawfare en cuanto a la cantidad de mentiras y relatos ficcionales que se volcaron allí, todo eso sí dicho con un gran énfasis en la pronunciación, etc. Bueno, cuando le toca el turno a los defensores, lo hacen papilla, y entonces el tribunal se ve obligado a correrle traslado de las impugnaciones a la fiscalía de nuevo, y la fiscalía que al principio dijo que iba a demostrar la falsedad de todas esas acusaciones y mentiras volcadas en el expediente, cuando llega el momento de la audiencia dice no, nos remitimos a lo que ya dijimos porque ahí está todo muy bien dicho y acreditado y nada de lo que se haya dicho puede conmover nuestra acusación fiscal, ¿no? Bueno, por supuesto el tribunal oral sacó una resolución acorde a esa petición de los fiscales y es allí que obviamente es recurrido por las defensas técnicas, entre ellas la de la presidenta Cristina Fernández, la expresidenta Cristina Fernández, y llega la casación federal y llega también el cambio de gobierno, es decir, ya no está el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, está el gobierno de Milley y obviamente como el vacilo o virus del loafer es muy resistente, renace y como siempre cambiado y más perjudical, más perjudicial y se anota en esta sentencia que tiene además el desparpajo de que se le hace conocer y anunciar previamente por los medios hegemónicos es decir, Clarín, La Nación dicen va a ser tal día y va a condenar, incluso se hizo correr la creencia de que iba a incrementar el monto de la pena que tenía que ser obviamente la deprivación de libertad porque la otra era la llamada accesorio, entre comillas la más grave es la inhabilitación a perpetuidad de ocupar cargo o función pública Bueno y ahí se conoció en la fecha anunciada y con los argumentos remanidos y ficcionales que ya venía colectando copiosamente de la resolución previa del Tribunal Oral Criminal Bien esta sentencia condenatoria puede, debe ser revista por la Corte Suprema de Justicia de la Nación vía Recurso Extraordinario Federal ya uno de sus ministros que se va a jubilar a fin de año Carlos Maqueda hizo saber que efectivamente debía intervenir la Corte porque era materia federal tanto por las impugnaciones basadas en cláusulas constitucionales de los tratados internacionales de derechos humanos como por ser autoridad federal a la época de los hechos las personas sancionadas bueno con esto creo que lo único bueno que podemos decir es que despejó ya los que pensaban que la la sentencia dictada por la Cámara de Casación Federal Penal era definitiva y que ya no había vuelta a quedarle que estaba condenada que estaba inhabilitada perpetuidad y que lo único que restaba era que bueno mandaron un camión de policía federal para llevarla detenida bueno no fue así no fue así este y me alegra que haya tenido un gesto último de honestidad intelectual el ministro de la corte señalando bueno yo no voy a intervenir pero si tengo que opinar nada más que sobre quién quién tiene que intervenir y nombró por supuesto al tribunal que actualmente habita bueno este le quiero aclarar que en el punto de vista jurídico constitucional acá no hay cosa juzgada todavía y si hay la vigencia de la presunción de inocencia hasta tanto se emita una sentencia definitiva pasada en la autoridad de cosas juzgadas con esto quiero decir una candidatura bueno una vez que se interponga el recurso este y por supuesto que se conceda la vía porque no quiero ni pensar ni imaginar que la casación federal diga no no acá no hay materia federal bueno ya eso sería el colmo pienso que van a conceder la vía porque es también la manera en decir bueno somos unos caballeros en la en la administración de justicia y si se solicita esto y como nuestra sentencia es muy sólida que vaya para arriba no hay problema una vez que se dicta el auto de concesión de la vía bueno obviamente que ya se suspende toda ejecutoria hasta tanto la corte emita su pronunciamiento y como ya lo anticipó también Maqueda y bien lo conocemos todos los abogados litigantes en la corte no tiene plazos procesales es decir puede emitir una sentencia en diez días o puede tardar diez años este nunca se sabe fijémonos el precedente con Carlos Menem el tema de la voladura en Río Tercero este murió sin que la corte hubiera emitido una resolución y por lo tanto murió inocente bueno este así de claro ¿no? bueno como por supuesto mi ley no podía quedar atrás este después de hacer burla de la condena y de la condenada etcétera dice yo también voy a hacer mi show y dispone que por resolución del ANSES se viole una ley de la nación ¿no? una ley que dice claramente claramente que para que se se quite un beneficio o ya sea jubilación o pensión tiene que haber o tiene que mediar la remoción por juicio político del cargo bueno obviamente la remoción solo la puede disponer el congreso de la nación porque está hablando taxativamente y con mención de las cláusulas de la constitución está hablando del juicio político ahora convierten al ANSES en el congreso de la nación y se encargan ellos por esta resolución de dictar el juicio político de la inhabilitación moral de la presidenta bueno más colecta irregularidades de estupidez y de derrumbe del estado de derecho no puede imaginarse desde ya que supongo que la expresidenta no solamente va a ejercer su derecho a través del recurso extraordinario federal ante la corte sino plantear la nulidad de inconstitucionalidad de la resolución del ANSES que tiene el tupé de modificar una ley de la nación que claramente claramente invoca que la única forma de privar de beneficio de jubilación o pensión es que el funcionario en cuestión y que tiene que ser por supuesto de aquellos que están comprendidos por el juicio político no cualquier funcionario haya sido removido y esa remoción solo puede disponerla el congreso de la nación así que fíjense el grado de ridículos o hijoputismo a cada uno elija lo que le parezca corresponder para que esto además los medios lo vociferen como la gran resolución que a consecuencia del fallo bueno pone su brulote el poder ejecutivo a través del tic tac del ANSES pensaba justamente en eso cuando decías lo del tic tac de un ejercicio de la gestión gubernamental casi como si fuera un videojuego así como toco un botón y decido y que es saludable escuchar con tanta consistencia que existe un andamiaje jurídico constitucional legal que hace que las cosas no sean solamente puro autoritarismo me parece que también el gobierno con una retórica mediática va instalando eso la idea que puede hacer lo que quiere y en la forma y en los procesos que quiere bueno me he tomado hoy el tema del trabajo de tomar el tema y hacer una nota de opinión para la opinión pública con estas precisiones que estoy abordando ahora y recordándole al pueblo argentino que de acuerdo a una de las reformas más señeras de la reforma constitucional del año 94 la incorporación del artículo 36 deber de obediencia a la supremacía de la constitución nacional en su punto final esta cláusula dice se le reconoce a todos los ciudadanos el derecho de resistir estos actos de violencia institucional de manera que tanto por la vía judicial como por la movilización popular allí está la receta para hacer caer todo este andamiaje del loafer que recordémoslo brevemente es la descendencia putativa de la doctrina de la seguridad nacional y tal como la definió uno de sus expositores y máximos impulsores de ella general de West Point dijo hay otra forma de poder destruir al enemigo sin el empleo de la violencia y esa metodología es el proceso judicial bueno efectivamente es una especie de muerte civil la que se persigue que no va a tener tanta mala prensa como la tiene el secuestro la tortura y la desaparición forzada masiva de personas pero que produce a nivel político un resultado prácticamente equiparable bueno esta es la inmundicia institucional que se ha instalado en la Argentina y lamentablemente no tenemos ninguna vacuna ni remedio para sacarnos este virus o bacteria de enzima que es el lófano eduardo ¿crees que el protocolo antipiquetes puede tener un hermano mayor que sea este nuevo laufer con combinación también de redes sociales y puede ser como una especie de laufer de nueva época con casi pudiéramos decir escrache jurídico mediático digamos bueno esa es la intención un muerto civil es decir le quitan el honor le quitan la libertad le quitan la facultad de actuar en política a quien es precisamente la persona que ninguna duda tiene mayor reconocimiento en la Argentina en el continente suramericano y sin exagerar en nivel mundial es reconocida como una de las líderes políticas más destacadas del siglo que estamos transcurriendo bueno yo creo y por supuesto como padezco en la enfermedad infantil del optimismo de que esto se va a dar vuelta claro que se va a dar vuelta en un tiempo que bueno no podemos predecir por esa característica que ya un propio ministro de la corte dijo los tiempos de la corte no no son breves y son impredecibles bueno estamos esperando que de todas maneras se logre el primer efecto que es la suspensión la ejecutoria por concesión del recurso extraordinario federal que ya un ministro de la corte está señalando es inexcusable la concesión de la vía del recurso a la corte suprema si una una figura pública que mide un 35% de la provincia de buenos aires se ve perseguida y por momentos pareciera casi acabas de aclararlo pero muchos juegan a la idea de impedir su candidatura pareciera que eso trastoca un poco la salud democrática ¿no? hay diferentes síntomas que hacen que uno vea cierta anemia en esta democracia es sistemático bueno desgraciadamente esto lo señaló muy bien muchos años atrás y antes que llegara este torrente bacteriano del loafer lo señaló un gran ministro de la corte suprema y gran académico también el profesor Luis María Boffi Bollero dijo si un poder del gobierno federal no ejerce las facultades que la constitución le confiere esas mismas facultades son apropiadas por quien carece de ellas con lo que la constitución deja de regir en la misma medida tenemos un congreso de la nación que lamentablemente por la conjunción del PRO la libertad avanza y sectores putrefactos de la unión cívica radical este bueno le han dado camino y andamiento bajo la estúpida frase pronunciada le diría este patológicamente por el senador Luis Juez de que se vinieron con la constitución bajo el brazo el presidente hay que dar algunas herramientas para que pueda corregir todo para que pueda resolver bueno las herramientas han resultado en lo que calificamos en el pedido de juicio político que lo presentamos en abril de este año y lo hemos incrementado con nuevas denuncias de mal desempeño y comisión de delito todavía no se ha dado ningún paso en ese sentido bueno en lo que ha conducido es de un lado a lo que usando una figura del máximo experto de Naciones Unidas en derechos económicos sociales y culturales el profesor Afonair denomina el genocidio silencioso del hambre es decir aquellos que son víctimas de un sistema que los lleva inexorablemente a la muerte porque no tienen las condiciones de vida digna porque están sumidos en la pobreza la indigencia la marginación y la exclusión social forzadas y en lo institucional bueno se ha encargado el propio Miley de decirlo yo soy el topo que ha venido a destruir el Estado Nación desde dentro y ríe gozoso como un psicópata bueno como lo que seguramente es diciendo esto ante la opinión pública y la corresponsalía que lo estaba entrevistando bueno estamos en la peor de las situaciones no tenemos una economía sana que resuelva los problemas el acceso al alimento y a todos los derechos económicos sociales y culturales y tenemos una institucionalidad en decadencia en función de esta maladada conjunción del que usurpa y el que se deja usurpar las potestades constitucionales doctor te agradecemos mucho esta comunicación que no solamente es una análisis jurídico sino también un diagnóstico de situación desde mi punto de vista en términos políticos brillantes así que ha sido un privilegio escucharte bueno hasta pronto que sigan ustedes bien muchas gracias un abrazo